Gracias, don Eduardo y al equipo de ACES, gracias por la oportunidad de poner a la ciudadanía en que hay datos que hemos logrado obtener de primera mano sobre esta situación. Desde que conocimos de forma muy general de esta denuncia, he convocado al personal de la DINAP de Tegucigalpa y San Pedro Sula, y hemos conformado un equipo que me acompañó desde el día sábado en horas de la noche hasta ayer y regresamos de San Pedro Sula a las 11 y 45 de la noche. Tenemos ya un comunicado de prensa que en las próximas horas estaremos publicando. El personal de la oficina regional norte y los directamente involucrados relacionados con este caso nos han informado y documentado lo siguiente. Del hospital Mario Catarina Rivas se solicita la presencia de la DINAP para recibir la niña Keren Smith López, enamorado, quien había ingresado el día 12 de abril con diagnóstico de desnutrición proteico-calórica grave y en consecuencia una condición médica muy, muy difícil. Se le estaba dando de alta y aún en condición delicada. El personal de la DINAP atendió el llamado del hospital, recibió a la niña aún cuando se encontraba delicada. Fue llevada a un centro privado especializado en recibir, tratar y recuperar desde hace 20 años a niños en condición de desnutrición. El personal actual de esta institución es apenas de 7 personas, 5 mujeres, 2 hombres, que tienen desde hace 20 años esta especialidad y relación con la DINAP para atender los niños en condición de desnutrición. Es la primera vez que se ven señalados por este tipo de casos. Durante la visita comprobamos que las instalaciones físicas, las salas de cuidado, las cunas y demás están a la vista permanente del personal, pero separados por ventanas transparentes que les aíslan por la posibilidad de ser contaminados por enfermedades, ya que su condición los hace propensos. La niña, a pesar de los cuidados y atención médica en el centro, desarrolló una neumonía grave, por lo que fue llevada de emergencia y nuevamente ingresada en el hospital Mario Caterina en estado séptico el día 15 de julio. El hospital nuevamente comunicó al personal de la DINAP sobre este ingreso y enseguida la enfermera enlace de la DINAP con los hospitales se presentó a la sala de cuidados intensivos donde estaba la niña. Solicitó el expediente y observó que entre los diagnósticos de ingresos se consignó sospecha de abuso sexual, sospecha clínica de abuso sexual. Como corresponde en estos casos, la enfermera informó al jefe regional enviando una fotografía de este parte del expediente, quien procedió inmediatamente a solicitar mediante oficio al Ministerio Público su intervención para investigar este diagnóstico como le corresponde de oficio. Lamentablemente, Keren falleció y habrá que esperar los resultados de medicina forense que confirmen o nieguen esta situación para dar curso al proceso penal si se confirma. Recientemente, hemos firmado un convenio con la Secretaría de la Presidenta como respaldo a nuestra gestión, con la Secretaría de Gobernación, quien extiende las personerías jurídicas a las instituciones que atienden niños, niñas y adolescentes para que puedan operar en el país. Este convenio incluye a la UNICEF, que es el ente de Naciones Unidas especializado en niñez, quien está brindando permanentemente desde que asumimos este cargo, asistencia técnica con personal altamente calificado. Y también el convenio involucra al Instituto Nacional de Estadísticas como especialista en investigación y levantamiento de datos a fin de obtener información precisa y confiable sobre el funcionamiento de las circas, los servicios que ofrecen la población que atiende, las condiciones, la calidad de alimentos, el personal, etc. De forma que como Estado sepamos y podamos tomar las medidas que aseguren la protección integral de los niños y las niñas en estas instituciones. Habrá que esperar, reitero, los resultados de la investigación y no adelantarnos, no entorpecer precisamente las investigaciones y asumir con responsabilidad y profesionalismo los datos que nos ayuden a identificar si hubo crimen y aplicar las medidas correspondientes. Don Eduardo Cecia, la directora del INAP nos estaba esperando para precisamente abarcar este tema. ¿Les escucha por cualquier consulta que tengan en estudio? Solo una ligera consulta, yo sé que ella va a ampliar detalles con todos los medios de comunicación social y no quisiéramos, bueno, pero sí para nosotros es importante, doctora Alice Cuello, realmente puntualicemos, ¿ella sí estaba interna allá en el DINAP en San Pedro Sula, la niña? La institución es una institución privada especializada en nutrición, no es el personal, no es contratado por la DINAP, hay que aclarar eso, la institución es privada y ofrece servicios, tenemos relaciones de hace muchos años porque ellos reciben a los niños y las niñas cuyos padres han violentado sus derechos en el tema de alimentación, cuidado y protección. Entonces, hay que aclarar eso, no es personal de la DINAP. Y en este trabajo de investigación que iniciaron ustedes este fin de semana, luego de la denuncia, en efecto, hablaron con los familiares de la niña y ellas ratifican que en efecto sí fue violada la niña, recién. Este es un informe especial. No pudimos contactar directamente a los familiares, ellos han expresado en los medios que por la información que el personal médico les dio a ellos, es evidente que genera un estrés en la familia, en sus parientes y salen a denunciar esta situación. Aquí habría que investigar en el centro hospitalario porque cuando se diagnostica este tipo de violaciones, de delitos, el centro hospitalario está obligado no solo a llamar a la DINAP para atender el estado nutricional de la niña, sino al Ministerio Público y al Departamento de Trabajo Social y Legal del hospital para que procedan de oficio las investigaciones correspondientes. Yo no sé si el hospital siguió este proceso, nos llamó a nosotros por la condición nutricional de la niña. Lizeth, ¿ustedes van a pedir una autopsia para corroborar si hubo o no violación en esta niña? Con este diagnóstico de oficio debe procederse, lamentablemente, la muerte de la niña que nosotros, según lo que consta en el caso de la niña, se obedece a una septicemia generalizada, consecuencia de la neumonía, a su vez consecuencia por la desnutrición que deprime el estado inmunológico general de la niña y la pone, que incluso estuvo en la unidad de cuidados intensivos, fue intubada y lamentablemente no sobrevivió. Bueno, hay una familiar, doctora Cuello, Lizeth, que quiere hablar. No sé si nuestro compañero Arnold Burgos podría poner el audio del radio para que no haya tanto retardo, para que la doctora Lizeth Cuello pueda escuchar, porque hay una familia de la niña que ha llamado César. Sí, una tía de la menor quiere expresarse aquí en HCH también en torno a la reacción que está brindando la doctora. Ella asumió, fue juramentada recientemente, la doctora Lizeth Armandina Cuello Gómez. Sí, pero el hecho es que está anunciando que van a investigar el caso porque... Y lo que pasa es que se han registrado... Y lo que yo le decía, mire, en el Seguro Social sucede también lo mismo, que contratan a sectores privados para dar ciertos servicios por la logística que se requiere. No sé si tenemos la llamada, compañero. Ya, tenemos una tía que no quiere dar el nombre, pero sí quiere de manera anónima expresarse. Buenos días. Buenos días. Le hablo a la tía de Karen Gómez. Mire, le quiero decir a esa señora que está también en la otra llamada, que no sea mentirosa. En ningún momento ha querido contactarnos a nosotros. Mire, desde el sábado, HCH, es... ¿Cómo se llama? Son... Bueno, estuvieron con nosotros. Y en ningún momento ellos se quisieron comunicar con nosotros. Más al contrario. Todo el día nosotros quisimos hablar con ellos, que nos ayudaran para aclarecer todo este asunto. No. Mire, se presentó como a las 11 de la mañana un personal del DINAP. Ni siquiera nos hizo decir, dar una aclaración, decir, pasó esto y lo otro. No se preocupen. Nosotros le vamos a ayudar absolutamente en nada. Y ahorita viene a decir a esta señora acá, de que ella nos quiso contactar. Mire, señora, yo no sé si usted es mamá o no es mamá, pero aprenda a ser más seria. La niña respeta el dolor que uno siente. ¿Sabe algo? Nos hubiera encantado desde un principio, desde el sábado 15, que la niña congresaba en ese hospital, que nos prestaran atención. Hasta nos acercamos a la primera estación de policía. Tampoco nos prestaron atención. ¿Por qué? Porque como ustedes están en un cargo algo, algo, ustedes sí tienen preferencias para todo mundo. Y uno no tiene ni porra, pero aprende a ser seria. La institución del DINAP ahora que no tiene culpa. ¿Y quiénes son los culpables? Ahora usted viene a dar una aclaración diferente a lo que a nosotros nos entregó el DINAP el sábado. Le puedo mandar el papel ahí al canal y que miren la diferencia de por qué se le quitó la niña a mi sobrina. Y ahora salen con tantas papadas. No, hombre. Este es un informe especial. Creo que aquí hay que buscar. Es comprensible el dolor. Es comprensible el dolor. Sí, por supuesto. Es comprensible el dolor. Y desde luego ellas quieren saber. Yo creo que lo que les interesa es saber quién fue el que le causó el daño a la niña. No, y que lo pague. Si en un dado caso se llega a comprobar, don Eduardo, que saquen a esta persona de la institución y que la metan presa. Es un enfermo. Sí, de comprobarse. Una persona que viola a una niña de un año y en su condición de nutrición que tenía. Bueno, doctora Alice Cuello. Sí, don Eduardo. Definitivamente nos identificamos con el dolor, el estrés emocional que este tipo de... ...generan en la madre, en el padre, en la familia. De verdad nos... Se ha asumido el cargo hoy, un mes aproximadamente. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que no se esperan esta situación. Porque somos los responsables efectivamente desde el Estado de proteger a todos los niños y las niñas en los duras, que son 4.2 millones, pero especialmente en lo que denominamos el sistema de protección, que es especialmente para detectar, proteger a niños que lamentablemente muchas veces en el entorno familiar y que nos han sido los responsables de todo tipo de maltrato, abusos sexuales, abandonos, deprivación de alimentación. Esa es nuestra responsabilidad. Quiero decirles que estamos haciendo todo para que esta situación quede aclarada, no haya impunidad, se deduzcan responsabilidades. Y hemos coordinado con el Ministerio Público, que también nos entrevistamos el día de ayer, y están en todas las diligencias e investigaciones correspondientes. Nosotros estamos abiertos a ofrecer toda la información y tenemos el compromiso principalmente con los niños y las niñas de este país, con la institucionalidad del Estado en materia de políticas públicas, con el apoyo y el respaldo de la Presidencia. Hemos activado el sistema integral de garantías que convoca a todos los ministros, ministras, el Poder Judicial, porque como institución nosotros solamente no podemos atender la gran demanda. Quiero darle un dato muy importante. En promedio recibimos más de 300 denuncias al mes de casos graves de abusos, incluso en el ambiente familiar. No tenemos el suficiente recurso, las instalaciones físicas correspondientes, el personal calificado. Solamente tenemos, déjenme decirles, a ver, 150 profesionales a nivel nacional que son psicólogos, trabajadores especiales y abogados. Esto es insuficiente, tenemos instalaciones en precarias condiciones y un personal que incluso la administración anterior no le está dado su salario. Todo el personal tiene sensibilidad, voluntad y trabajan con lo que puede. Pero más allá de eso, como profesional que he asumido esta gran responsabilidad, puedo garantizarle a la ciudadanía que en coordinación con todas las instituciones convocadas para este y otro tipo de casos, encontraremos la respuesta, se activa el sistema operador de justicia y de comprobarse el delito, se aplicará el peso de la ley correspondiente. Vamos a quedar pendientes de ustedes ahí en el DINAR, doctor Alice Cuello, no dejar este caso. Y que se investigue. Investigarlo y desde luego hacer todo lo que se requiere. También el Ministerio Público creo que puede hacer algo aquí a través de Medicina Forense para corroborar y que sus familiares estén contentos porque lo que están exigiendo... Nadie se contenta con la muerte de un familiar, ¿verdad? Pero que al menos... Están exigiendo que hay una investigación de llegar con el responsable. Porque... Y para determinar si hubo una violación... Sí, ya será el examen médico forense. Sí, tiene que haber una investigación. Cuando se confirme la autopsia va a revelar estos detalles. Buenos días, doctora Alice. Muchísimas gracias.